Este año, en relación a la pandemia, digamos, estamos haciendo una presentación virtual. Era la ilusión de presentarlo, obviamente, con todos los amigos y amigas de la comunidad y de la organización. Pero bueno, viendo las condiciones, nos preparamos para un encuentro virtual, donde la idea es la presentación del libro Amista Comunidad en la Tierra, donde un poco la organización ha podido sistematizar y compartir testimonios y algunas reflexiones sobre la vida de la comunidad y sobre el proceso que han vivido en la lucha por la tierra durante casi 20 años en un juicio de prescripción adquisitiva. Habíamos hecho ya el año pasado, que les estuvimos contando, un poco celebrando la fiesta del reconocimiento y del cierre del proceso judicial con el reconocimiento del derecho a la tierra de las familias. Y bueno, en este camino veníamos escribiendo un espacio, un material, una herramienta más que vaya contando todo ese proceso, que era este libro de las vivencias que las familias han tenido durante estos 20 años. Y bueno, como en Santiago del Estero, con la lucha por la tierra, es un hecho importante, digamos, el reconocimiento de las familias a ese derecho de vivir en comunidad y de la defensa de la tierra en comunidad. Sí, estamos contando, digamos, con la presencia de una compañera, que es Norita Cortiña, ella es madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, y muy contenta también por la iniciativa y bueno, también nos va a estar compartiendo y haciendo la presentación del libro junto con Horacio Machado y el padre Sergio Lamberti, por ejemplo, que nos van a estar compartiendo su mirada de lo que significa este libro en este contexto también, ¿no?, de que venimos hablando de la pandemia, pero también de esta situación que hace mucho tuvimos, sobre cuál es la situación de la tierra para las familias campesinas y para todo aquello que la necesitan. Vamos a estar compartiendo a partir de la página de YouTube y de Facebook de BP, de nuestra organización, por ahí van a estar saliendo los links para poder sumarse, pero busquen la página de Facebook de BP y bueno, a su vez van a poder estar compartiendo el canal también de YouTube, ¿no?